Música Doy la bienvenida a mi primer invitado que está aquí conmigo y que nos va a hablar de un proyecto muy interesante que además ha cerrado el círculo hace unos días. Javier Feser está conmigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy feliz de estar aquí además con este asunto tan interesante. Cuéntanos este asunto tan interesante. Bienvenidos. Es un documental que lo realizaste en el marco de un proyecto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, realmente es una película de ficción. Es un cortometraje de 30 minutos. Pero con todos los datos con los que habríamos armado un documental, es decir, con la realidad, pues fabricamos un guión para hacer un cuento, ¿no? Para ponerle nombre y apellidos a una historia que en este caso sucede en una pequeña comunidad, en los Andes. En Cajamarca. En Cajamarca, sí, a casi tres horas de carro desde allí. Y bueno, pues muestra efectivamente, entre otras muchas cosas, lo que significa que una escuela pequeña, remota y en un lugar tan aislado, de pronto se abra esa ventana al mundo que es el acceso a Internet. Claro, pero yo te preguntaba, ¿es parte de un proyecto que es Luces para Aprender? Sí, es una película que ilustra realmente el sentido de ese proyecto y su trabajo por la educación y con los niños, pero que habla de muchas otras cosas y que creo que sugiere otros muchos temas que nos vienen muy bien en los lugares donde sí tenemos Internet desde hace mucho tiempo. Claro, y estos dos mundos que se juntan, porque desde el comienzo del documental o de la película, yo pensaba que era más documental porque estos chicos no son actores, ¿no es cierto? Son pobladores de... Bueno, nadie de los que aparecen en la película son profesionales del cine, por supuesto, pero están interpretando... ¿Actuando? Sí, sí, actuando e interpretando con una naturalidad asombrosa, pero también eso es lo que a mí me motivó para hacer una historia emocionalmente ambiciosa. Pero la reacción de ellos es auténtica, porque es en el momento que conocen todo esto, que conocen la luz, el Internet y todo lo demás. Bueno, sí, la película, la verdad que todo lo que cuenta es muy verdad, muy verdad, y cuando retratamos las casas, las escuelas y las circunstancias, sobre todo de estos niños trabajando en casa y caminando hacia la escuela y estudiando y viviendo la vida, es exactamente lo que allí sucede y cómo ellos lo viven y así lo hemos retratado en la película. Claro, cuéntanos un poquito, porque mucha gente no sabe, aunque debería saber, que hay poblaciones en nuestro país donde los niños tienen que caminar horas para ir a una escuela, ¿no es cierto? Pues sí, en este caso, los niños nosotros hemos conocido, tanto en Ningatambo como en Vista Alegre, yo creo que de media, hora y media o dos horas es una cosa habitual, y algunos pues hasta tres. Tres para ir y cuatro para volver, porque en el caso de este niño que se llamaba Jordan, para volver es cuesta arriba, ¿no? Pero, claro, todo esto yo he aprendido a mirarlo no desde mi punto de vista, ¿no? Que siempre cuando lo haces así te llenas de prejuicios y las cosas las juzgas erróneamente, ¿no? Yo trato de, con los ojos muy abiertos y la mente muy abierta, tratar de colocarme en la piel de esta gente y vivir como viven ellos, como entienden ellos la vida. No me parece que en un lugar como esos el caminar hora y media para ir a la escuela sea especialmente una desgracia, ni mucho menos, ¿no? Porque yo pienso a lo mejor en mis hijos, que en una ciudad como Madrid están una hora en un autobús para luego llegar rápidamente a casa y ponerte a jugar en la televisión con la consola, ¿no? Bueno, pues este paseo de hora y media por un paisaje espectacular me parece que también tiene otras cosas de las que aprender y disfrutar, ¿no? Tendemos a pensar que lo que conocemos es lo bueno, lo mejor y lo correcto y aquí en esta película precisamente trabaja sobre la siguiente idea. Internet es una ventana gigante hacia el mundo para un lugar aislado como este, pero también es una oportunidad para que el mundo conozca las ventajas y las grandezas de un sitio tan pequeño, ¿no? Es un conocimiento mutuo, es compartir información más que coger tú de otro lado, ¿no? Claro, ¿qué es lo que más impresiona a esa gente? ¿La luz o el Internet? Bueno, yo creo que, claro, sin luz no hay Internet y ha venido todo como a la vez y viene unido, ¿no? Pero realmente, claro, Internet es una herramienta fascinante porque al final es algo que se convierte en lo que tú quieras que se convierta, ¿no? Pueden viajar, pueden... Claro, pueden acceder, acceder al conocimiento, a la información, a un montón de inputs y de referencias porque al final tu mundo bonito o no bonito es pequeño, tu mundo es pequeño y es tu familia, es tu pequeña comunidad, es tu escuela y todo ese mundo es precioso y no debe perderse y yo creo que debe potenciarse mucho lo que de ahí sigue funcionando desde hace cientos de años, ¿no? Pero es verdad que la ventana al mundo, pues sobre todo aquí a los niños, pues supone inspiración y supone ideas y supone, bueno, pensar que a lo mejor el día de mañana puedes dedicarte a una serie de cosas que no te habías ni imaginado. Claro, pero es curioso que has mencionado de estas ventajas que se pueden tener en un sitio que nosotros podemos considerar que están muy atrasados o que pobrecitos o que tienen que caminar y has mencionado algo importante, por ejemplo, caminar en ese paisaje y nosotros que estamos acostumbrados ahora a hablar de la nube de la Internet y que lo mencionas al comienzo del documental o se menciona en el guión de la niñita que comienza a hablar, estamos acostumbrados a esta nube donde hay mucha información pero no vemos las nubes ni el cielo ni nada que está a nuestro alrededor, ¿no? Sí, a vivir muy rápido, a consumir todo muy rápido y por ese motivo de forma a veces muy superficial y bueno, es verdad que en lugares de estos más pequeños y más auténticos hay una conexión, primero con la naturaleza y segundo con tus semejantes que cuando te detienes a observarla pues despierta envidia, ¿no? Porque realmente el tiempo pasa de otra manera pero sobre todo pasa con más calidad. En muchos sentidos, luego en otros sentidos hay unas carencias enormes y todo eso hay que trabajar en ello y hay que solucionarlo, ¿no? Pero en cualquiera de los casos trabajar desde la educación y trabajar con los niños yo creo que es lo más inteligente para cambiar todo esto y para que esa sociedad mejore. ¿Y a ti te gusta trabajar con los niños? A mí me encanta, sí, porque los niños tienen una mirada que no incluye prejuicios, ¿no? Es una mirada limpia, todo es nuevo y esa ingenuidad me parece preciosa y me encanta cuando un niño relata su vida, habla de su maestro, de su escuela, de sus padres, de su trabajo, de las montañas que rodean su hogar, desde la mirada virgen del que cuenta las cosas como las percibe, no como le han contado otros que son, que es lo que por desgracia hacemos los adultos muy a menudo. ¿Y es más fácil para ti, por ejemplo, poder trabajar con niños? Bueno, a mí me resulta, no sé si es fácil o difícil, pero el resultado es tan satisfactorio que cualquier esfuerzo merece la pena, ¿no? Porque de estos niños, y yo creo que Bienvenido está lleno de secuencias llenas de verdad, de naturalidad y de mucha ternura, que es un elemento que me gusta mucho unir al humor con el que también me siento a gusto trabajando. ¿Trabajaste también en Caminos con niños? Caminos es un largometraje protagonizado por una niña de 12 años, sí. Que fue nominado al Oscar, además. No, tuvo seis premios Goya. Estuvo nominado al Oscar, Vinta y la gran idea, que es una película muy parecida en su concepción a Bienvenidos, que rodé en colaboración con UNICEF hace unos años en Senegal, y protagonizado también por una niña de 8 años, 9 años. No, no puede ser casualidad que toda la... No, la verdad es que sí, el mundo de los niños me gusta, me gusta mucho el mundo de los niños y el mundo de la gente mayor, que me parece que empiezan a... que de pronto se vuelven a tocar, ¿no? Y sí, son dos mundos en los que me encanta contar historias. Y es curioso que, por ejemplo, hayas logrado esta nominación al Oscar, no con películas de ficción, o sí, de alguna manera de ficción, pero no películas, sino, digamos, que encargos que tienen que ver con proyectos de esa naturaleza, con UNICEF, o con Luces para Aprender, como que no estaban pensados como para eso, ¿no es cierto? No, claro que no. Fue una sorpresa. Nadie trabaja para conseguir un premio. En este caso, esta producción muy modesta, que hicimos un equipo muy pequeñito en la Casa Mans, en el sur de Senegal, pues la verdad es que nunca jamás hubiéramos soñado nadie con eso, ¿no? Pero qué bonito me pareció cuando, tras conocer la nominación al Oscar, que es una grandísima noticia, pues me puse en contacto con las personas en el sur de Senegal que habían colaborado en la película, y todos me preguntaban qué es eso de un Oscar, ¿no? Y me pareció tan... Tan auténtico. Sí, me pareció tan bonito que alguien en el planeta no conozca lo que es Hollywood, ¿no? Que pensé, todavía hay esperanza. Entonces, tú no es que te mueras por entrar en el sistema que tiene que ver con eso del Oscar y... Bueno, a mí me gustan los premios como a todo el mundo, y me gusta el reconocimiento como a todo el mundo, pero no morirme, no me muero, y además que ya tengo una edad en la que he aprendido que los premios de verdad no son los que te dan en festivales ni incluyen una estatuilla de bronce, sino que son momentos como los que hemos vivido en Inga Tamboy en Vista Alegre el lunes y el martes, proyectando esta película y haciendo... Bueno, cerrando ese círculo de aprendizaje que también fue el rodaje de esta película para los premios en la escuela, ¿no? Esa es la segunda parte de esta aventura, ¿no? Claro. Tú empezaste a rodar o rodaste todo el documental, ¿hace cuánto? Lo rodamos en la Navidad, el 2013, en diciembre de 2013. ¿Tres semanas? En dos semanas de rodaje. Dos semanas. Dos semanas de rodaje. Es un rodaje rápido, muy duro porque el lugar es de difícil acceso, el clima allí. Fotográficamente es muy agradecido porque en cuanto deja de llover y asoma el sol y el arco iris es maravilloso, pero entre que ocurre eso llueve bastante, hace mucho frío, la altura desgasta muchísimo y las distancias son enormes, ¿no? Claro. Pero toda la grabación y el rodaje la convertimos en un juego para los niños y, bueno, nuestra intención fue también que participaran de una forma de verdad, ¿no? O sea, que el cine se hace en equipo y que ellos fueran parte del equipo y que aprovechar también esa experiencia como una especie de taller de, ¿qué es esto de hacer una película, no? Y para eso es fundamental luego del resultado, ¿no? Y el resultado, todo el trabajazo que hicieron los niños, pues lo pudimos disfrutar juntos estos días allí en sus escuelas. Antes de presentarla hoy en... Sí, sí. Realmente el estreno ha sido... Ha sido allá con ellos. En esos lugares, sí. Con ellos y con sus padres y sus maestros. ¿Y cómo ha sido este reencuentro? ¿Y cómo ha sido la reacción de ellos? Que eso sería materia para otra película, ¿no? Porque la reacción de ellos de verse... Me imagino que nunca han visto una película, para empezar. Claro. Y verse ellos reflejados en una película debe haber sido... Es muy difícil, yo creo, llegar a saber lo que siente alguien, que la primera película que ve en su vida es en la que él participa, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que existe la satisfacción de decir, bueno, pues aquel trabajo que hicimos, que tampoco sabíamos exactamente muy bien en qué iba a convertirse, se ha convertido en algo que cuenta una historia, que es emocionante, que encima apoya un proyecto que permite que nuestros niños tengan internet. Porque esto del internet en la escuela, claro, no se circunscribe solamente a la escuela, afecta a toda la comunidad, ¿no? Como bien también cuenta la película, ¿no? Porque de pronto son todos los... es papá, mamá, mis hermanos, la señora de la tienda, el señor que viene a recoger la leche... Les cambia la vida totalmente. Todos, a través de los niños, a través de la escuela, también tienen ese acceso, ¿no? Y de repente la escuela se convierte también en un vínculo, que ya lo es de por sí, pero crece de repente ese punto de encuentro y ese agujerito hacia el mundo está en la escuela. Y eso, Javier, cuando hablas de, por ejemplo, otras cosas que te dan más satisfacción es este tipo de cosas. Sí, claro. ¿Eso significaría que prefieres este camino en el cine o no le quita que vayas a hacer otros largometrajes de ficción? No hay por qué elegir, por supuesto, no hay por qué elegir, ni hay que tomar ninguna decisión drástica en la vida. Yo acabo de terminar una película de animación, ¿no?, de animación por ordenador, donde hemos trabajado cuatro años casi 200 personas, que es, claro, una producción que no tiene absolutamente nada que ver. Ya. Que me ha encantado hacer y con la que he aprendido un montón y ahora estoy metido en una coproducción con China, que será un drama monumental. Con China. Sí, y además es una producción que espero que me traiga también, me devuelva de nuevo a Cajamarca, porque es un lugar importante para esta película, que hoy por hoy no es más que un guión. Pero ¿cuál es el hilo conductor de China con Cajamarca? Bueno, o sea, lo hablaremos cuando empecemos a hablar de esta otra película, pero viniendo aquí a rodar y a conocer el lugar, pues como vengo muy abierto a conocer y muy dispuesto a entender y descubrir historias nuevas para mí, pues en este lugar de los Andes, la verdad es que vi una historia muy poderosa que contar, ¿no? Y la he incorporado al guión en el que estaba trabajando y me parece que ahora mismo la historia no tendría ningún sentido sin esta parte peruana, ¿no? Pero esto ahora mismo es un guión y estamos en fase de armar la financiación y de poner todo en marcha y ojalá todo salga bien y en menos de un año podamos volver por aquí a retratar este lugar tan increíble. Entonces, ¿cualquier cosa que tú ves en tus viajes o en la realidad o cuando estás en la calle o en cualquier sitio se puede convertir, tú tienes así la mirada del cineasta que todo lo puede convertir en una película? Bueno, yo no soy yo, yo creo que todos somos conscientes de que detrás de cada persona, de cada hecho, de cada objeto muchas veces y de cada circunstancia hay una grandísima película, ¿no? Si estás dispuesto a verla y estás y escuchas y escuchas, pues es fácil verla, ¿no? Es verdad que me interesan de una forma natural, me intereso por las historias de los que no salen en los periódicos, ¿no? Entonces, pues cuando he tenido, por ejemplo, la oportunidad de conocer a un presidente de mi país, me ha interesado de forma natural más la historia que detrás del camarero que me estaba ofreciendo en el cóctel una bebida que lo que me estaba contando el presidente, ¿no? Pues tengo especial debilidad por los que no salen en los noticiarios o en el... En las primeras planas y todo eso. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que tiene que tener una historia para que te atrape, para que la quieras convertir en una película? Pues es que yo creo que las historias que en principio son pequeñas son las que son más susceptibles de convertirse en grandes. Y bueno, a veces hay mucha épica y mucha emoción en retos muy pequeñitos, ¿no? Bienvenidos es un ejemplo también de cómo el día a día puede convertirse en una enorme aventura. Ajá. Y entonces, ahora dentro de un rato va a ser la presentación oficial en el Perú, ¿no es cierto? Eso es. Sí, vamos a hacer una proyección a las ocho de la tarde en el Centro Cultural de la Católica. A la que también han venido estas niñas que participan. Sí, han venido. También las han traído. O sea, lo han visto allá en Cajamarca. Claro, y les hemos traído con sus papás y estamos pasando dos días en Lima deliciosos, ¿no? Porque, claro, tenemos la suerte de vivir con ellos ese momento tan bonito en el que todo es nuevo, ¿no? Es que es la primera vez que cogen un avión, la primera vez que ven una gran ciudad, la primera vez que ven el mar, la primera vez que todo, todo lo que está sucediendo en 48 horas es la primera vez, ¿no? Y es una... Me siento muy afortunado de acompañarles en este viaje porque hacen también que para nosotros todo sea también nuevo. Ahora, hay una tendencia en los cineastas a buscar gente que no es actor, que no son actores, para trabajar en películas de ficción y encontrar esa, no sé, esa dramaturgia natural que tienen algunas personas sin necesidad de estudiar. ¿Qué diferencia hay entre trabajar con actores en una película de ficción y trabajar con esta gente que se presta y que tranquilamente lo hace súper natural y que son ellos mismos, ¿no? De alguna manera. Bueno, la diferencia es, claro, el lenguaje, la manera de contarle a una persona lo que debe hacer y lo que debe transmitir y debe contar, ¿no? Pero casi yo creo que eso, más que dividir entre actores profesionales y gente de la calle que no se dedican a esto, casi habría que hablar de cada una de las personas, sean o no sean actores o actrices, ¿no? Porque a cada uno te acercas de una forma distinta, ¿no? En este caso estamos hablando de trabajar con niños y la verdad que tampoco existen los niños actores profesionales, ¿no? Y yo cuando he trabajado con niños, pues... De que existen, existen, ¿no? Sí, pero es más raro, ¿no? Que realmente cuando buscas un niño de ocho años es difícil que venga de hacer cuarenta películas, ¿no? Pero creo que incluso cuando trabajas con actores siempre hay que olvidar el estereotipo en el que viene situado ese actor y a todos nos encanta que nos pongan un reto y que nos coloquen en un lugar nuevo, ¿no? Que no nos hagan repetir lo que ya sabemos hacer y también por eso, pues a mí como director me encanta meterme en fregados y en aventuras que no sean nunca repetición de lo que ya he hecho. En la variedad está el gusto, ¿no es cierto? Pues sí. Sí, si has mencionado todos los proyectos que tienes que son tan diferentes uno del otro, este de la película animada... Es que mi trabajo es contar historias, es un trabajo bien bonito y cada historia requiere un tono distinto y requiere contarla desde un lugar diferente. Por ejemplo, Bienvenidos, pues es una historia que no está contada por mí, está... Y aquí vamos a enseñar también. Utilizo mi experiencia como contador de historias para que sean otros los que tengan la voz. Claro. Y acá esto es una especie de cómic que tiene todo el guión de la película, ¿no? Sí, sí, es como una versión, una adaptación de la historia de la película al mundo del cómic con las fotografías de la película porque como su primer ensayo para transformar esto en una herramienta didáctica, ¿no? Yo creo que esto es una historia muy potente para que en escuelas y en manos de maestros y en manos de niños pues despierte el interés de muchos temas, no solamente este asunto de la luz en Internet sino de muchas otras cosas, aspectos que tienen que ver con nuestra existencia. Y podemos decir además que la película la vamos a poder ver muy pronto en TV Perú, ¿no es cierto? Sí, y prontísimo espero también en Internet, abierta a todo el mundo. Es una película construida y concebida para ser compartida en cualquier lugar del mundo. Son 28 minutos, ¿no es cierto? Sí, media horita de cine. Creo que divertido. ¿Y también irá para el Oscar? Bueno, no sé, pero si hay que ir al Oscar se va. Yo no voy a poner ningún impedimento, pero vamos, no es ningún objetivo. Claro, pero uno creo que presenta la película, ¿no? Para ver si califica. Bueno, hay muchos caminos, bueno, no muchos, hay protocolo para llegar a ser, a optar a una nominación al Oscar, ¿no? Uno de ellos es el ser reconocido en alguno de los festivales que están en la lista. Que están festivaleando además, ¿no? Sí, y además con una acogida muy bonita en el sentido de que son muchos de los festivales los que nos la piden porque la han visto en otros festivales, ¿no? Y quieren que participen ellos porque les parece que es una película interesante, ¿no? Y en muchos festivales de cine pensado para niños, que para mí es el público que más me interesa. No digo el único público de la película, no creo que sea exclusivamente para niños, pero la verdad que es un público que me parece especialmente interesante para Bienvenidos. Bueno, Javier, muchas gracias por esta película y por haber estado acá. A ti, por tus preguntas y tu tiempo. Gracias. Hacemos un corte, amigos, y regresamos con más.